A ver, a ver ¡Ay, a ver, a ver! Que no soy tuyo Eso mi amor nunca lo hubies Porque yo soy dos en uno Y soy por ti como en las nubes No eres mía Eso mi amor nunca lo hubies Porque sin ti te perderías Por un camino a nadie lo hubiese Dos en uno hay una voz Que necesitas igual que yo Dos en uno hay mi corazón Toda la vida para ese amor Dos en uno hay una voz Que necesitas igual que yo Dos en uno hay mi corazón Toda la vida para ese amor Dos en uno hay unaesz No hay una luz Que no cu pourrait-ivel en la década Que sólo tienes una voz Como que el sol esté en el cielo Y diré si no estás en tu mano No se me va a ir solo a los dos Que necesitas igual que yo No se me va a ir el corazón Como la vida parece amor No se me va a ir solo a los dos Que necesitas igual que yo No se me va a ir el corazón No se me va a ir solo a los dos Los terribles diamantes de Valencia El diamante es uno de los cuatro maipes encontrados En la baraja francesa del fuego de cartas El diamante es uno de los minerales más preciados del mundo Por sus características físicas Tiene detalles ópticos destacables Los diamantes son la orquesta número uno del Ecuador Acumulan el número de horas más alto de migración Y todo el que hacen caer mi hija ¡Aguanta! 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 la organización musical los caribes de mares de la presia que gusto que nos damos la página bañera para nosotros en esta tarde ya se ha llevado estos 15 años de vida y aquí se viene a coger con un gran amigo amigo de todos los carabineros queremos pasar por aquí las bienvenidas a todos los clubes y turistas invitados de hoy quienes nos sentimos a pasar también vamos a procesar el tiempo vamos a manejar y a disfrutar de esta tarde desde un inicio hasta las últimas consecuencias mi estimado Cristiano ha estado muy buenas tardes muy buenas tardes vamos a grabar y aquí se ha dicho los carabineros los carabineros en esta tarde en este punto la organización de los carabineros terrible y capaces de la presia momento oportuno para que el club va el 2012 gracias por la situación de la publicación vamos a ver que hay que hacer en el mismo campo otra bañada y aquí se van a estar en esta tarde en esta tarde en esta tarde gracias entonces muy bien y aquí está vamos a grabar en este punto muy maravilloso que señala de que nosotros ven todos para celebrar también el plan maravilloso así que voy a dar sobre todos los carabineros de este de este de este de este de este invitado invitada suficientemente para esta prensa de expresión así que invitado para confirmar esta tarde maravillosa con esta música esperando que todos reuniéndose en esta lista de maya que podamos disfrutar maravillosamente de nuestra música así que nada chavalleros y más los delitos llamantes de los dos decimos chavalleros hoy buenas tardes a bailar y acelerar que esta fiesta van a irnos a matar que siga la cumbia con más sabor los dos llamantes de este color así que siempre vamos gordo 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 me voy a dar y que vay me pide y razonando se me 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 Y tú solo quieres, me romper De los pies, no tan pasada Ven y lleno de la vida Aquí todo lo puedes Más mal, más triste, te vino la pañola Estar esperado, tomar en su casa Si contigo, te quedas, te amo, te muestras Cantigas, te alejas, te busquise todo Y yo también, nos gustai Lo voy a dar una distancia, me van me No solamente nada más No solamente nada más No solamente nada más Que te llegue el nombre Que te llegue el nombre de..., que te llevo el amig Healthcare Hombre, maps por favor No te guste, ni tú solo quieres No te guste, no te guste, no te guste Te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste Hasta el día más, muy difícil, no te guste No te guste, no te guste Contigo, te quedas, tiramos, te perdas Y el listito, no te guste Y el listito, va a multiplicer para volver ¡Vadve a ver, Raúl! ¡Gior accepted! No te guste, no te guste ¿Vas a la risa y en todas partes? ¡Talhe su esperar, el ron más en paz Los tiros se te han tirado siempre te rígas Y las piernas piernas, piernas y tus besos ¿No estamos bien? No estamos bien. Ahí abajo. Vamos, la vuelta por allá y ya estábamos. Vamos, la vuelta por allá y ya estábamos. Vamos, la vuelta por allá. Vamos, la vuelta por allá y ya estábamos. Vamos, la vuelta por allá y ya estábamos. Vamos, la vuelta por allá. Vamos, la vuelta por allá y ya estábamos. Vamos, la vuelta por allá y ya estábamos. Vamos, la vuelta por allá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 Que no soy tuyo, eso mi amor nunca te olvides Porque yo soy un segundo, y soy por ti como en las nubes Que no eres mía, eso mi amor nunca te olvides Porque sin ti te perderías, por un camino más te olvides Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, somos los dos, que necesitas igual que yo Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Dos en uno, hay de corazón, toda la vida para ese amor Lleva a lo que vamos a ver ¡Ese es señor! ¡Vaya, Francisco! ¡Ya vamos a ver! Cuando yo te conocí Yo siento amor y loabito Pa' que yo te encidido De la que yo teerto La queo de el momento La que yo te acaba de que era solo un modelo La que yo te quise a pushedor ¡Que no te quise palar! Se negra vado el viento ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de mi! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de mi! Se bale, se bale, se bale, se bale de mí Se bale, se bale, se bale cada vez quiero sufri ¡Vamos! Enhorita sonrisa. Porque se vana de mí, se vana de mí, se vana de mí. Se vana, se vana que no quiero sufrir. Parece que se vean el caballo. Se vean el caballo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Giamantes! Para que encuentre un cabellito Para que encuentre un cabellito Y toda ciega que te quiera la ventura no va a hacer nada más a mí por ser elicio de mi caballo, relluco, mi caballo, luchón ... que mi caballo, mi chón me encuentro en la sombra de Roque por favor no soy de una vez que me quiera ... ... ... ... ¿Qué le hago? ¿Ves? ¡Ves! ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta queda va a estar grabando esto! ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque me hable en mi corazón, mi gente se pasaron, yo nunca he terminado Por ser una mujer, con las que siempre cumpliste, con las que busquen sueños Por eso no me ha sido un ser, por la mujer Llora, llora, me senté con la hora, llora, llora, me senté con tu sola Llora, 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 que me llora el corazón Llora, llora, me senté con la hora, llora, 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 que me llora el corazón Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiene que ir a las ropas para tirar su vida Me sorprende para que la baila su vida Pucupa, pucupa, la caída del lugar Me puede vivir siempre tanto bailar Pucupa, pucupa, la sencilla ciudad Deja de soñar en la noche cada día No funciona Soy Michigan Deja de soñar en la noche, queremos salir Que no Peanut ¡Ven a buscar esas pausas es venidas! Es un amigo que baila por ella Me tened la mano subida de pepulas que rizas ¡Suscríbete al canal! Deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulalá International, bajo la dirección de David Espinel García. ¿Quieres conocer el mundo? ¡Empieza ahora! Vive la experiencia a través de su gente. Sus costumbres, su cultura, su historia, su gastronomía, sus vivencias. Descúbrelo en nuestro segmento. Le Monde de Ujordi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!